La ley de los cosenos Primero que nada, nosotros ya sabemos de que para conocer un triángulo nosotros definimos sus valores conociéndolos de esta manera. Donde sabemos de que B va a ser contrario a B, A contrario a A y C contrario a C. Entonces nos dice, la ley de los senos no se puede usar directamente para resolver triángulos si conocemos dos lados y el ángulo entre ellos. O si conocemos los tres lados, ¿en qué estamos hablando? Estamos hablando del caso 2 y 3 que habíamos mencionado de la unidad anterior. En estos dos casos se aplica la ley de los cosenos. Entonces la ley de los cosenos me dice, en cualquier triángulo ABC, tal como lo tengo en la figura, tenemos que la relación, vamos a tomar los valores de las minúsculas como los lados y los valores de ABC como los ángulos. Y me dice que la ley de los cosenos representa, A cuadrado va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado menos el doble del valor de esos dos lados por el coseno del ángulo que formamos aquí. Esa es una fórmula de las cuales podemos tomar en cuenta. También la podemos analizar si tomamos desde B. Y para tomar desde B me dice que tenemos que igualar el B al cuadrado más la suma del cuadrado de estos dos. Quiere decir que aquí me va a quedar A al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces la relación entre A y C. Y lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo que está entre estos dos que sería el valor de B. Esa sería la segunda ecuación. Y la tercera ecuación sería si yo lo analizaría para C. Entonces me dice que C va a relacionar B al cuadrado más A al cuadrado. Entonces tenemos A al cuadrado más B al cuadrado menos el doble de los valores que se forman entre A y B por el coseno del ángulo que forma C. Acordemos que C es la letra mayúscula que tomamos acá. Para demostrar la ley de los cosenos pongamos un triángulo ABC de modo que el ángulo A esté en el origen. ¿Cómo se muestra en esta figura? Las coordenadas de los vértices B y C son C de cero. Y aquí encontramos que es B coseno de A y B por el seno de A. Aquí nosotros sacamos sus funciones trigonométricas para encontrar ese valor. Entonces me dice que usando la fórmula de distancia vamos a obtener que A al cuadrado va a ser igual a la suma de esos lados. Esta condición va a ser B por el coseno de A menos C. Sabemos que estamos usando Pitágoras. Utilizamos la condición que tenemos para tomar en cuenta B por el coseno de A menos el valor de C. Más B por el seno del ángulo que tenemos aquí que lo denominamos por A. Menos el valor del punto de la distancia que se encuentra del origen y sabemos que se encuentra en cero. Esto lo elevamos al cuadrado. Si nosotros sacamos este valor y lo empleamos nos va a quedar B cuadrado por el coseno cuadrado de A menos dos veces B por C por el coseno de A más C al cuadrado. Y por último vamos a sacar el cuadrado de este último que sabemos que como esto es lo único que evaluamos nos va a quedar B cuadrado por el seno cuadrado de A. Ya tenemos la condición. Vamos con el siguiente paso. Entonces aquí me doy cuenta de que B se encuentra aquí y se encuentra acá y vamos a sacar un factor común. Y me va a quedar B al cuadrado por el coseno cuadrado de A más el seno cuadrado de A nuevamente. Y esto me va a quedar menos dos veces el valor de B por C por el coseno de A más C al cuadrado. Solo reordenamos y vamos a decir de que B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces B por C por el coseno del ángulo A. Y ahí es donde obtenemos nuestra ecuación para la primera condición que tenemos aquí. Esa sería la demostración para encontrar el lado A. Y como sabemos de que para cualquier lado se puede tomar la misma condición, se puede denotar la función que tenemos aquí igual que esta y esta. Entonces con eso, con que conozcamos una nosotros ya podemos denotar cuál es el comportamiento de dicha ecuación. Veamos el siguiente ejemplo. La longitud de un túnel, me dice. Un túnel se ha construido por una montaña para estimar la longitud del túnel. Un topógrafo hace las mediciones que se ven en la figura 3. Use la información del topógrafo para aproximar las longitudes del túnel. Si me doy cuenta, aquí encontramos un túnel que va del punto A al punto B. No sabemos qué distancia hay de aquí para acá. Pero me dice que hay un punto C donde está este observador y me dice que de aquí para acá mide 388 pies. Y para este lado está también 212 pies. Me está diciendo que el ángulo que forma entre estos dos es equivalente a 82.4 grados. Si nosotros denotamos C aquí, sabemos que este es C minúscula, esto es B minúscula, este es B minúscula y este lado tenemos A minúscula. ¿Qué hacemos? Empleamos nuestra función que habíamos encontrado anteriormente y decimos que C cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces la relación entre A y B por el coseno que forma el ángulo C. Ok, esa es la primera ley de cosenos. ¿Qué hacemos ahora? Sustituimos valores. Sabemos que A es equivalente a 388 cuadrado, bueno, cualquiera de los dos casos, no importa el orden. 388 más 212 al cuadrado menos 2 veces 388 por 212 por el coseno del ángulo que tenemos aquí que sería 82.4 grados. Metemos eso a una calculadora y nos dice 388 al cuadrado más 212 al cuadrado menos 2 por 388 por 212 por el coseno de 82.4. Y esto nos da un valor de 173.730.2367. Si nos damos cuenta aquí, entonces tenemos esto como C al cuadrado. Si nosotros le sacamos la raíz a este valor, nos va a quedar que es equivalente a 416.8. Y estamos hablando de la distancia que se mide en pies. Quiere decir que la distancia que mide el túnel es de 416.8 pies. O aproximadamente lo podemos denotar para una respuesta que es un aproximado de 417 pies. Acordémonos de que aquí tomamos en cuenta el valor aproximado para esta condición. El siguiente ejemplo me dice la ley de cosenos. Aquí lo que tenemos presente es que conocemos el valor de sus lados, como me dice LLL, relacionamos conociendo los valores que tenemos. Y me dice que A mide 5, B mide 8 y C mide 12. Me dice encontrar los ángulos del triángulo. Me está pidiendo que encuentre A, C y B. Bueno, para este ejemplo primero vamos a encontrar el valor del ángulo A. De la ley de los cosenos sabemos de que A al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces B por C por el coseno del ángulo que se forma entre estos dos. Despejamos A de esta ecuación y nos va a quedar coseno de A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado partido dos veces B por C. Bueno, aquí venimos y sustituimos valores y decimos de que B mide 8 al cuadrado, C mide 12 al cuadrado y A que es 5 al cuadrado. Esto lo dividimos a 2 por 8 por 12. Esto lo podemos meter a la calculadora y nos debería dar 8 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 5 al cuadrado dividido 2 por 8 por 12. Entonces esto me da un valor de 0.953125. Ese valor lo tenemos como una condición. Ahora usando esa misma calculadora vamos a encontrar ese valor de A diciendo de que el valor de A lo vamos a relacionar como el coseno inverso de el valor que acabamos de encontrar. 0.953125 y esto va a ser equivalente a coseno inverso del valor anterior equivalente a 17.61 aproximadamente 18 grados. Con esto encontramos el primer dato de este problema. Posteriormente vamos a encontrar la condición para B. Esto ya lo podemos definir como una fórmula. Podemos utilizar coseno de B que va a ser igual a la suma de A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado. Todo esto dividido 2 veces A por C. Sustituimos nuevamente los valores y nos va a quedar 5 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Dividido 2 por 5 por 12 y esto lo vamos a meter nuevamente en nuestra calculadora y decimos 5 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 8 al cuadrado dividido 2 por 5 por 12. Esto me da un valor aproximado de 0.875. Ese valor lo tomamos en cuenta y decimos que para encontrar el ángulo B decimos que es el coseno inverso de dicho valor que tenemos ahí. Y con eso vamos a encontrar el ángulo que nos hace falta que es aproximadamente 29 grados según la calculadora. Entonces ya encontramos el primer ángulo que es de 18 grados. Tenemos el segundo que vale 29 y ahora vamos a encontrar el tercero. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Usamos la ley de los cosenos y decimos coseno de C va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado. 5 al cuadrado menos C al cuadrado todo esto dividido 2 veces A por B. Sustituimos los valores y decimos 5 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 12 al cuadrado dividido 2 por 5 por 8. Metemos eso nuevamente en nuestra calculadora. Ahora decimos 5 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 12 al cuadrado todo esto dividido 2 por 5 por 8. Y esto me va a dar un valor de menos .6875. Ya tenemos ese valor y vamos a encontrar el valor de C que va a ser igual al coseno inverso del valor negativo que acabamos de encontrar que es menos .6875. Metemos esto en la calculadora y nos dice que el ángulo que vamos a encontrar es aproximadamente igual a 133 grados. Aquí encontramos los tres ángulos de nuestro problema. El siguiente ejemplo me dice la ley de los cosenos nuevamente. Aquí para este ejemplo me dice LAL significa que conocemos dos lados y conocemos un ángulo. Entonces me dice resuelve el triángulo ABC donde el ángulo A es igual a 46.5 grados, B es igual a 10.5 y C es igual a 18. Podemos hallar A usando la ley de los cosenos. Me dice A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo A. Recordémonos de que este ángulo va a ser relacionado al lado A. ¿Qué hacemos entonces? Sustituimos valores. Sabemos de que B es equivalente a 10.5, esto lo evaluamos al cuadrado, más 18 elevado al cuadrado menos 2 veces 10.5 por 18 por el coseno de que ángulo sería 46.5 grados. Ese valor va a ser aproximadamente igual a 10.5 cuadrado más 18 elevado al cuadrado menos 2 por 10.5 por 18 por el coseno de 46.5. Esto me da un valor aproximado de 174.05. Tengamos ese valor ahí presente. Por lo tanto, si esto es A al cuadrado, si nosotros le sacamos la raíz a 174.05, aquí vamos a encontrar el valor de la longitud de A. Raíz de anterior nos dice que es equivalente a 13.2. Ya tenemos este valor. Bueno, ya que encontramos A, también usamos la ley de los cosenos para encontrar el lado B. ¿Y cómo lo hacemos? Decimos ahora, coseno de B va a ser igual a la suma de A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado dividido dos veces AC. Acordemos de que esta fórmula también la utilizamos en esta parte. A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado es la misma. Estas las podemos utilizar como unas fórmulas importantes que nos van a servir más adelante. De hecho, es la misma fórmula que hemos utilizado para la ley de los cosenos. Lo único que estamos haciendo es despejar los valores de sus funciones trigonométricas. Bueno, ya que tenemos eso, volvemos a sustituir el valor. Y decimos de que aquí mide 13.2, que el valor que encontramos es 13.2 al cuadrado, más cuánto vale C, en este caso C, mide 18 al cuadrado menos 10.5 que corresponde al lado B. Todo esto lo elevamos al cuadrado y esto lo vamos a aplicar 2 por 13.2 por 18. Esto lo metemos en la calculadora y nos va a dar 13.2 al cuadrado más 18 al cuadrado menos 10.5 al cuadrado dividido 2 por 13.2 por 18. Y esto me da 0.816477. Bueno, ya que tenemos eso, volvemos a analizar el ángulo B, que va a ser igual al coseno inverso del valor que acabamos de encontrar, que es 0.816477. Sacamos el coseno inverso de ese valor y me está diciendo de que el ángulo es equivalente a 35.3 grados. Con eso, hemos encontrado el ángulo de B. Bueno, ya que tenemos el ángulo de B, vamos a encontrar el ángulo de C. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Vamos a tomar en cuenta nuevamente nuestra ley de los cosenos y decimos, coseno de C es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado. Todo esto dividido 2A por B. Sustituimos valores, 13.2 para A, 10.5 al cuadrado para B y menos 18 al cuadrado para C. Ese es el valor que tenemos ahí. Todo esto dividido dos veces, 13.2 por 10.5. Bueno, esto lo metemos en nuestra calculadora nuevamente, 13.2 al cuadrado más 10.5 al cuadrado menos 18 al cuadrado. Todo esto dividido dos veces por 13.2 por 10.5. Y esto nos va a dar un valor de menos punto 14, 25, 32. Ahí está, tenemos el otro valor. ¿Qué hacemos? Encontramos el valor de C diciendo que el coseno inverso del valor que acabamos de encontrar va a ser equivalente a, coseno inverso del ángulo anterior, me está diciendo que el ángulo va a ser aproximadamente 98.2 grados. Y aquí nosotros encontramos el valor de el ángulo C. Entonces, por lo tanto, esos serán los datos que me pedí a este problema y solo es de ponerlos aquí en este valor. Me dice que el ángulo B mide 35.3 grados. El ángulo C es equivalente a 98.2 grados. Y el lado A, que fue lo que encontramos de primero, es equivalente a 13.2 unidades. Veamos lo que es navegación, orientación y rumbo. Bueno, en navegación es frecuente que una dirección se dé como un rumbo, es decir, como un ángulo agudo, medido directamente del norte, así como lo vemos acá, o del sur, como lo vemos de aquí. Y eso quiere decir que el rumbo que estamos mencionando para este caso, estamos mencionando que es norte 30 a este, así como lo vemos de norte a este. En el siguiente inciso lo analizamos que es noroeste, me está diciendo que está a 60 grados norte hacia el oeste. En esta condición me está diciendo que se encuentra del sur a 70 grados al oeste, quiere decir que es sur 70 oeste. Así lo podemos leer, y por último que lo vemos con la condición, que vemos de que aquí, decimos de que el valor se encuentra hacia el sur y me dice que se encuentra 50 grados en dirección al este, quiere decir que es sur 50 a este. Así lo podemos leer. Veamos un ejemplo. Me dice, Aterrizaje de aterrizaje de emergencia. Inciso A, Encuentre la distancia entre el aeropuerto y su punto final de aterrizaje. Inciso B, Encuentre el rumbo del aeropuerto a su punto final del aterrizaje. Bueno, ¿cómo lo vamos a solucionar? Para solucionarlo, si nos damos cuenta, me dice que el piloto sale del aeropuerto y hace un rumbo en la dirección norte, 20 grados en dirección al este, sabemos de que aquí tenemos el norte, sur y el oeste. Entonces me está diciendo que va a 20 grados en la dirección del norte al este. Me dice que avanzó 200 millas por hora o en una hora y después de esto dice que tuvo problemas en los motores que lo obligaron a hacer un aterrizaje de emergencia. Bueno, primero que nada, el rumbo del avión viaja a 200 millas y en media hora viaja ¿cuánto? 100 millas. De modo que podemos localizar el curso del piloto como en la figura que tenemos aquí presente. Cuando hace la corrección su curso, vira 20 grados a la derecha de modo que el ángulo entre los catetos de su viaje será 180 grados menos 20 grados. Quiere decir que aquí lo tenemos a 160 grados. Entonces por la ley de los cosenos vamos a tomar en cuenta, b al cuadrado va a ser igual. Esto lo vamos a tomar como el valor de 200 al cuadrado más 100 al cuadrado. menos 2 veces 200 por 100 por el coseno del ángulo que acabamos de encontrar, que sería 160 grados. Venimos y metemos eso a la calculadora y vamos a decir raíz cuadrada, y no vamos a sacarlo todo. 200 al cuadrado más 100 al cuadrado menos 2 por 200 por 100 por el coseno de 160. Me dice que esto es equivalente a B, que es un valor de 295.95 millas. Ese es el valor que tomamos en cuenta para esta condición. Ahora me dice el inciso B. El inciso B me está diciendo, encuentre el rumbo del aeropuerto a su punto final de aterrizaje. Bueno, primero usamos la ley de los senos para hallar el ángulo A. Aquí vamos a utilizar las dos condiciones. Si recordamos la ley de senos, me dice seno de A partido, en este caso, con nosotros que sabemos cuánto mide A, nosotros le ponemos que mide 100, y esto va a ser igual al seno del ángulo que acabamos de encontrar, que es 160 grados, dividido el valor de B, que serían 295.95. Nosotros despejamos seno de A de aquí, y nos va a quedar que esto va a ser 100 por el seno de 160, todo esto dividido por 295.95, y esto nos va a dar un valor aproximado de 100 por el seno de 160, dividido por 295.95. Esto me está diciendo que es un valor de .11557. Bueno, si nosotros utilizamos el valor del seno, quiere decir que para encontrar el ángulo A, vamos a decir que es seno inverso del valor de .11557, vamos a encontrar dicho ángulo. Seno inverso del anterior, me dice que es 6.636 grados, para ese valor que acabamos de encontrar, que sería el ángulo de A. Entonces, si nos damos cuenta de la figura que vemos en la línea del aeropuerto, al punto final de aterrizaje, apunta en la dirección 20 grados más 6.636 grados, dice que esto va a ser igual a 26.636 grados al este del norte. Esa sería nuestra respuesta. En consecuencia, el rumbo es aproximadamente norte 26.6 grados este. Así sería la forma adecuada de cómo podemos responder nuestro problema. Ahora analicemos lo que es el área de un triángulo. Dice una aplicación interesante, la ley de los cosenos involucra una fórmula para hallar el área de un triángulo a partir de las longitudes de sus tres lados. Así como lo vemos en esta figura. Y tenemos una definición para la fórmula de Herón. Me dice, el área A de un triángulo ABC está definida por la raíz de S por S menos A por S menos B por S menos C. Donde A va a ser los valores, el valor, perdón, de uno de sus lados, B el del otro lado y C el otro valor. S se va a denotar que es igual a un medio de A más B más C y es el semiperímetro del triángulo. Esto es que S es la mitad del perímetro. Bueno, demostremos cómo es que esa fórmula es que la podemos emplear. Cuando hablamos de demostraciones, nos implica cómo deducir el valor de esa ecuación, o perdón, cómo encontrar esa ecuación utilizando simplemente el triángulo que tenemos aquí. Bueno, para empezar sabemos de que el valor del área es igual a un medio de AB por el seno de C. Para esta condición de este ejemplo que lo mencionamos. Entonces me dice que nosotros podemos sustituir el valor aquí. Y esto va a ser igual a un medio de A por B. Esto es A cuadrado por B cuadrado. Un medio de A cuadrado por B al cuadrado por... Si nosotros sustituimos seno cuadrado de C por una identidad pitagórica, nosotros podemos decir que es 1 menos coseno cuadrado de C. Bueno, siguiente paso, nosotros vamos a utilizar todos los valores. Sabemos de qué va a quedar. Un cuarto de A al cuadrado por B al cuadrado por 1 menos coseno de C por 1 más coseno de C. Aquí estamos empleando factorización diferencia de cuadrados para esta condición. Aquí, ojo, para la fórmula es un cuarto. Un cuarto. Bueno, ya que tenemos aquí factorizado, a continuación escribiremos la expresión 1 menos coseno de C y la función 1 más coseno de C con los términos que ya conocemos que son de A, B y C. Por la ley de los cosenos nosotros definimos de las ecuaciones que teníamos anteriormente. Decimos que coseno de C es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado dividido dos veces A por B de las ecuaciones anteriores del ejemplo que vimos. Entonces ya que tenemos la ley de los cosenos aquí, vamos a sumar 1 de cada lado. 1 más coseno de C va a ser igual a 1 más A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado. Todo esto dividido dos veces A por B. Bueno, ya que tenemos ese valor, simplemente encontramos el común denominador para esta condición. y me va a decir que esto va a ser igual a 2 veces A por B más A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado. Todo esto dividido dos veces A por B. Es lo que hicimos, vamos a multiplicar esto por esto y sumar todo lo de arriba, así como se ve aquí. Como un denominador. Bueno, ya que tenemos ahí, vamos a factorizar. ¿Qué vamos a factorizar aquí? Vamos a tener A más B, como lo vemos, en la condición que tenemos aquí, A más B, esto lo elevamos al cuadrado menos C al cuadrado. Tenemos estos tres, vamos a encontrar un valor de un trinomio cuadrado. Y aquí va a quedar menos C al cuadrado. Esto va a seguir siendo dos veces A partido B. Y aquí nosotros vamos a encontrar de que aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, esto va a ser igual a A más B más C por A más B menos C. Todo esto dividido dos veces A por B. Bueno, análogamente decimos de que 1 menos coseno de C es igual a C más A menos B por el C menos A más B. Dividido dos veces sustituyendo estas expresiones en la fórmula que obtuvimos para A al cuadrado. Resulta que esto va a ser igual a un cuarto por A al cuadrado por B al cuadrado por todo el valor que teníamos arriba. A más B más C por A más B menos C. Todo esto dividido dos veces A por B. Y esto lo vamos a multiplicar por 2AB y tenemos C más A menos B por C menos A más B. Estamos prolongando nuestro valor aquí. Ahora, ¿qué vamos a reducir los términos? Me dice que va a quedar A más B más C dividido dos por A más B menos C. Esto dividido dos. Y esto lo vamos a dar igual a C más A menos B dividido dos. Y por último nos va a quedar C menos A más B y esto dividido dos. ¿Qué quiere decir eso? Para ver los factores de los últimos dos productos son iguales, observemos de que A más B menos C partido dos es igual a decir A más B más C dividido dos menos C. Quiere decir de que esto estamos hablando de que es S menos C. Esa es la condición. Por lo tanto, decimos de que nuestra función o nuestra ecuación del área va a ser S por S menos C, S menos B y S menos A. Y este es el valor del área que nosotros empleamos para conocer la fórmula de Herón que teníamos aquí anteriormente planteado. La fórmula de Herón se obtiene al tomar la raíz cuadrada de cada lado, así como lo vemos ahí. Veamos un ejemplo. Ahí dice, área de un lote. Un negociante desea comprar un lote triangular en una zona de gran movimiento en el centro de una ciudad, así como lo vemos en la figura. Los frentes del lote en las tres calles adyacentes miden 125, 280 y 315 pies. Me dice, encuentre el área del lote. Bueno, el semiperímetro del lote nosotros lo conocemos como S y es igual a la suma de los lados 125 más 280 más 315. Todo esto dividido 2. Esto lo metemos en nuestra calculadora y decimos 125 más 280 más 315 dividido 2. Esto es equivalente a decir que son 360. Con eso encontramos el valor de S. Ya que encontramos el valor de S, vamos a encontrar su área y sacamos la raíz. Y nos va a quedar 360, que es el valor de S, tal y como lo tenemos en la fórmula y lo vamos a operar así. 360 menos 125 por 360 menos 280, 360 menos 315. Con eso lo metemos en nuestra calculadora y vamos a decir. Raíz cuadrada de 360 por 360 menos 125, 360 menos 280, 360 menos 315. Cerramos, cerramos. Y esto me está diciendo que es un valor de 17,452 pies. Como estamos hablando de área, estos son pies cuadrados. Por lo tanto, aquí encontramos el área del terreno que tenemos en esta parte. Cerramos, 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 cerramos